Y gracias a ese plan de autónomos hemos podido colaborar con IEA dándole la ayuda para la puesta en marcha de unos 2.800 euros. Este es un plan que como saben tiene una dotación de 16 millones de euros y va dirigido fundamentalmente a aquellas personas que quieran poner en marcha su propio negocio, su propia actividad empresarial. Ese plan de autónomos es un plan ambicioso que en esta primera fase tiene un plazo de petición de proyectos hasta el 15 de noviembre. El plan incluye ayudas para la puesta en marcha de estas iniciativas empresariales hasta un total de 3.000 euros de puesta en marcha del negocio. No hay ayudas para la contratación de trabajadores, como nos explicaba ella, y gracias a Dios se va bien, pues van a generar más empleo. Ayudamos entre 2.500 y 4.000 euros para la contratación de trabajadores. 2.500 si son por seis meses y hay 4.000 euros si son contrataciones indefinidas. En el caso de que sean mujeres embarazadas, las que sean autónomas, introducimos una ayuda fundamental para que puedan contratar a otras personas y puedan hacer frente a su maternidad sin verse perjudicado en esta iniciativa, que no tengan que dejar esa actividad. Como esta que estamos poniendo en marcha, están funcionando y espero que esto nos sirva para que mucha más gente se acerque a nosotros, aproveche estas iniciativas que estamos poniendo en marcha, puedan llevar adelante sus proyectos y al mismo tiempo que resuelvan su situación personal y familiar desde el punto de vista de encontrar una opción de trabajo o empresarial que les ayude a mejorar sus condiciones de vida, también nos ayuda a todos a generar más empleo. ¡Gracias!